Seguimos en Flor de Tarde, divino programón. Qué nota hermosa, mi señor Vicente. Qué buena nota. Bárbara. Yo creo que le digo una cosa que le dije a ella. Para mí va a estar nominada como mejor actriz en los Martín Cierrón. Creo exactamente lo mismo. Pero ahora llegó mi nueva invitada a Forte del Rosso para Mariana Petraca. ¡Fuera! ¡Petor! ¿Qué decís? ¡Qué bomba, Flor! Gracias, un placer conocerte. Igualmente. Bienvenida acá. Siempre teníamos la nota. Como sos embajadora de 317, teníamos siempre, digamos, a ver en las entrevistas. Pero bueno, contame vos, ¿qué se siente ser parte? Va esta iniciativa maravillosa, ¿no? Porque tiene que ver con la belleza interior. Realmente estoy muy contenta. Yo soy, bueno, militante hace muchísimos años con todo lo que tenga que ver con el amor propio, la autoestima, la aceptación personal. Entonces, cuando salió esta campaña de 317, dije, voy. Voy definitivamente porque, bueno, ¿qué es lo que hizo 317? Ellos te convocaron. No, ellos hicieron una campaña donde la gente se podía presentar. Hubo más de 500 chicas que se presentaron al casting. Y lo que quiere 317 es hacer una campaña donde por primera vez la gente pueda identificarse con, que encuentre, por ejemplo, en las cajitas de la tintura, todas mujeres reales con historias. Que en realidad decir mujeres reales también es muy abarcativo. Sí, y a muchas personas hay muchos que no les gusta el término porque dicen, somos todas reales, pero bueno. Es que en realidad somos todas reales, pero es como para poner una marca. Porque, viste, cuando vos estás con un grupo de amigos, decís, son mis amigos, pero vos sabés que son mis amigos. No, me parece que tiene que ver el no poner como una modelo. Exacto. El no poner una mujer que venda belleza, sino que sean mujeres que realmente se sienten belleza. Claro, que no sea como el estereotipo de 90, 60, 90, sino que sean mujeres altas, flacas, delgadas. Cotidianas, que puede ser rubia, que puede ser morocha, una mujer que no tiene el estándar que, por ejemplo, vende siempre la televisión. Y entonces yo dije, bueno, eso tiene que ver mucho con lo que yo trato de marcar desde hace 13 años, cuando salí desde Cuestión de Peso. Y dije, bueno, esta campaña... ¿Y cómo fue el casting? Bueno, fue en un hotel muy conocido, te hacían un montón de preguntas. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, te preguntaban sobre tu historia de vida, si te gustaba la estética, si te cuidabas el pelo. Y hacían mucho y campeón con la historia personal, porque además también la marca no solo quiere, la verdad, porque de hecho tenemos también una chica con pelo cortito, no les interesaba tanto el tema del pelo, sino lo que querían mostrar eran mujeres que tenían algo que contar con su historia, algo de superación. Tenemos una campeona que fue 15 veces campeona en el país y en realidad no es muy reconocida. Tenemos una chica sorda que también la marca va a impulsar también a que podamos hacer muchas cosas con eso. Una compañera también que quiere cumplir sus sueños a través de la dirección y el guión. Otra chica que tiene una mamá con muchos problemas y toda la vida la luchó con eso. Yo que vengo desde muy abajo también luchando y hoy después de 13 años tengo mi empresa de ropa y ayudo a las mujeres. Con talles grandes, ¿no? Claro, con talles para todas, digo yo, porque soy una militante por la ley de talles, que gracias a Dios ahora tiene media sanción en el Senado. Sí, debería tenerlo ya completa. Bueno, esperemos que ahora cuando tenga la próxima fecha para saltar se cumpla. Y bueno, me parece que esto rompe con todos los paradigmas. Y a mí me encanta eso, romper estructuras, mostrarme. Yo siempre salí fuera del estándar. Yo ya a los 14 años me di un metro setenta y ocho. ¿Y padecías el tema del peso y todo eso? ¿Qué padecías? ¿La mirada ajena o personal? Mirá, yo, no sé, siempre fui como diferente a todos, ¿no? De verdad, porque cuando cumplí mis quince yo ya calzaba cuarenta y uno. Tengo un pie a un lado y un pie del otro. Ahora calzo cuarenta y tres y del otro cuarenta y dos. Pero en ese momento calzaba cuarenta y uno. ¿Y qué te da vergüenza? ¿Te frustraba? A mí no me pasaba nada, me pasaba con lo que le pasaba a los otros. Por ejemplo, me tuve que ir a hacer mis zapatos a una casa de travestis. Y yo en ese momento, a los quince años, ahora voy a cumplir cuarenta en unos días, pero a los quince sí fue traumático porque mi cabeza no procesaba un montón de cosas. Y digo, ¿por qué yo no me los puedo comprar en cualquier lado? Igual te dice, viste que en la historia te cuentan un montón de cosas, porque te cuentan un montón de cosas de Jackie Kennedy, pero nadie te dice que calzaba cuarenta y dos. Después la ve tan chiquitita con esa carita de ángel y que tenía cuarenta y dos calzaba. Entonces, si vos te ibas a dar las informaciones, vos decías, bueno, a ver, viste que pero pasa eso. Sí, obvio. Y aparte a veces la gente te quiere insultar con eso. Y a mí, la verdad, yo siempre digo, por toda mi genética, por todo, siempre me costó conseguir para el gusto. Pero en el mundo te juro que los números que más se terminan son los números altos. Pero obvio, obvio. Afuera se hace, bueno, Chanel, todas las marcas más importantes, Gucci, la que te pueda nombrar, hacen cuarenta y dos, es básico. Sí, y aparte no entiendo. Siempre digo que para mí es una falta de criterio comercial súper tonta, que no quieran hacer talles para vestir mujeres con otras curvas, como yo, por ejemplo, o un montón. O sea, yo me iba a... Bueno, acá Valdés, Valdés tiene cuarenta y uno. Sí, sí, sí. Valdés creo que es una de las únicas marcas, de las pocas marcas argentinas que tiene cuarenta y uno. Sí, lo sé porque Paula Chávez también calza y le hace... Bueno, pero a mí no me entra cuarenta y uno, Valdés, y me encantan tus botas. ¿Sabés cómo te las lujo con esta? Mirá lo que es esta gamba toda, esta carnaza argentina. Y ese fue un problema, la altura fue un problema, porque de repente yo empecé a tener sobrepeso más de grande, pero el chique me quedaba bien, me quedaba corto. Te tenés que acomodar un mundo más pequeño. Fija que afuera, afuera en general, esas cosas se miden. Viste que los pantalones están para cierto tipo de piernas, las botas también. Yo recién de grande pude viajar afuera, el año pasado. Y viajé... No, pero yo hablo haciendo comparativo que acá debería pasar. Debería saber eso, que los chiques deberían tener diferentes medidas de cintura. Y los corpiños, tienen una taza de acá, otro de tira. Yo viajé... ¿Y eso te llevó a vos lanzar tu marca, te impulsó en crear esto? Claro, por supuesto. Para muchas mujeres, porque de verdad, a mí me pasa que para mí, yo veo, soy una persona muy observadora, que es frustrante para muchas mujeres quizás ir a lugares y pedir talla y que digan, no, para vos no hay. Es horrible. Para vos no hay como diciendo, mamut, volá de acá. Pero, aparte, no solo eso, sino primero cruzarte con vendedoras muy hostiles. A veces te miran de arriba abajo como diciendo, bueno, para vos no hay que, capaz vos le ibas a comprar a otro. Punto número uno. Yo nunca entendí esa mirada. Sí. Porque, o sea, la que está a 14 horas, acaso vos no soy yo. Yo soy la que vengo a comprar. ¿Por qué me mirás así en todo caso? Es como ilógico, ¿no? Sí, pero pasa. Porque si te miras mal a la que está en la emplaza, vos me tenés que atender. ¿Cómo vas a mirar así? No, eso parte de arriba, hoy que soy dueña empresaria, digo, ¿por qué no me atendés bien? O sea, ¿cuál es el problema? Aténdeme con cordialidad, con amor. ¿Cómo se llama tu marca? Mariana Petraca, cuerpo de mujer. Todo lo que tengo puesto es de mi ropa. Mariana Petraca, divino. Porque aparte viste que en general a la gente de talla es grande y las que las viste en la abuela. No, el estampado, la gasa, todo de señorona. Y no, porque yo me quiero vestir igual que te vestís vos, igual que se viste, no sé, una chica como... Después cada uno elige su vestido. Que tenga un encaje, que tenga claro, porque si no... Marcar la forma. Y es una revancha. Es una revancha por todas las veces que me dijeron que no. Y en mi showroom pasan cosas maravillosas. Porque a veces cuando hablamos de ropa, la gente piensa que hablamos de algo frívolo, banal. Y a la mañana, bueno, elegís si vestirte o no, ¿entendés? Te tenés que vestir y cuando vos te pones ropa que no te gusta, te acomodás como a un mundo muy pequeño. No se ve mucho. Digo, ¿vos sabés que a mí me pasó que yo pensé que era algo que no pasaba? Digo, ¿qué es esto de las marcas? ¿Cómo no va a haber talles? ¿Viste? Sí. Y me tocó ir con una amiga hace un tiempo. Me dice, no hay para mí ahí, no hay para... Y era verdad. Seguramente tu amiga ni siquiera es una chica gorda. No, 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 pero bueno. Pero, digo, fuimos a un lugar y no había talles. No hacían el talle para... Y ahí como que dije, es cierto que las marcas, una marca grande, conocida, que están de moda y no había talles. No, no, no. Y súper frustrante. Y de verdad es acomodarte a lo que conseguís, ¿entendés? No a lo que te gusta. Y eso también... Pero lo que conseguís hace que termines... No, y que no puedas forjar tu personalidad, porque la ropa para mí habla un montón de personalidad, de poder ponerte lo que te gusta, de formarte, de decir, bueno, acá estoy yo. Muchas se quedan sin salir. Bueno, Pinti lo decía allá en el 80. Decía que, dice, el gordo usa negro, 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 como que hay en casa. No hay en casa, sos un gordo de negro. Claro. No es que estés en casa. Y para taparse también, para tapar un montón de inseguridades. Yo en mi showroom, miren, chicas que... Es muy loco, Florencia. Nunca en su vida se pusieron un vestido. Nunca en su vida les dijeron que eran lindas, ¿entendés? Que eran bonitas. Para mí la historia era más triste de nunca un jean. No, un jean no, jamás. Yo tengo jeans hasta el 60, pero con un corte divino que les calza bien hasta arriba, que les agarra la panza. ¿Un jean hasta el talle 60? Sí, pero jean con lindo calce, ¿no? El jean que te queda como en una bolsa de papas, ¿entendés? Claro. Y lo tenés en Oxford, lo tenés con roturas, lo tenés... El mismo jean que se puede poner una chica con talle 32, ¿entendés? Y aparte, el modo de tratarlo. Yo dije, esta es mi revancha para todas las veces. Tengo probadores que tienen un metro por un metro por un metro, ¿entendés? Con una luz, ¿no? Que te tira de arriba, que te sentís... Ay, la dicroica, esa luz es sin gracia. Que te veas hasta el último posto. Ay, no, hasta el bulbo piloso te veas. Ay, por favor. No sé lo que son esas luces. Nada, a nadie le queda bien, ni a Valeria Manda. No, ventiladores adentro, porque, ¿entendés? Hasta en pleno invierno te estás probando ropa, te agarran unos calores que si me vino la menopausia a los 20, ¿qué pasó? Mariana, ¿podés vivir de tu empresa o tenés otras actividades? ¿O solamente vivís de tu ropa? Yo tengo que ser una agradecida porque yo soy actriz y la verdad que toda la vida quise vivir de esto y no pude. Y hoy puedo vivir, me convertí en una empresaria, tengo mi empresa, soy responsable inscriptor, estoy al día con todo lo que cuesta estar al día con la FIP. Tengo empleadas revendedoras en todo el país. Y hoy soy la imagen de 317, así que... La verdad que me parece que en algún punto abriste como un nicho que no existía. Es que hoy se amplió mucho, pero la verdad que yo con toda la humildad te lo tengo que decir, yo fui la primera que empezó con todo esto, porque yo empecé hace 13 años. Esto la verdad que ha crecido un montón. Como te digo que si bien nos falta mucho por recorrer, es un camino que la verdad inicié yo. ¿Y cómo es el Instagram de las embajadoras de 317? Arroba embajadoras 317, ahí nos pueden seguir porque vamos a hacer un montón de campañas. Esta marca va a marcar un montón porque cada una de las embajadoras tiene historias enormes para contar. Y nos pueden conocer por ahí, así que muchísimas gracias. Y agradecerle a Héctor y a Gastón, a mí, Miriam, a toda la gente de la empresa, que la verdad ha sido fabuloso el lanzamiento que hicimos en el Metropolitan y todo lo que viene. Y seguro vienen las chicas a visitarte. No, te digo lo mejor y un día venís a hacer un desfile. Ay, me encantaría venir con mi ropa y con mis modelos, que te morí, son un fuego, un escándalo, llenas de curvas y buena onda. Me encanta. Gracias. Bienvenida siempre. Hacemos un pequeño corte y ya venimos acá en Flor de Tarde. Gracias. Gracias, Flor.